hola amiguitos cómo estáis no es cierto bromeo qué tal cómo les va el día de hoy tenemos el mate 10 pro que recién se está lanzando en méxico y pues vamos a ver qué es lo que nos incluye qué diferencias trae con el original mate y es bueno está sellado y pues vamos a darle adelante con el unboxing actualizado que parece que si trae dos cosas muy interesantes ok aquí tenemos nuestro mate 10 pro en un momento llegamos al equipo vemos qué es lo que incluye cargador superchar de carga rápida esta cajita no es nada son rodados no audífonos airpods son los que estábamos acostumbrados y que me parecen son muy buena calidad contamos también con el cable tipo z si está un poquito largo el cable es que no van a tener problemas de que no llegan qué es esto ok se trata de un adaptador para audio de entrada 3.5 como los de los iphone de tipo c a 3.5 entonces quiere decir que no trae entrada de audio por este lado muy bien así no van a batallar a encontrar algún protector para su teléfono muy bien así no van a batallar a encontrar algún protector para su teléfono y sus manuales y sus manuales llave para portasim y manuales ok vamos a el equipo muy bien este es el color azul ahora se ve muy bonito sus sensores sus sensores están de este lado ahí para que se pueda ver su cámara frontal las especificaciones que nos muestro aquí es el procesador Huawei Kirin 970 es octa-core pantalla de 6 pulgadas cámara leica dual parte tercera con autofocus batería de 4000 mAh de muy buena duración y tiene resistencia al agua y con certificación IP67 en la parte de atrás vemos su cámara dual flash también tenemos el sensor de huella a los lados botón de volumen encendido en la parte de arriba vemos que no hay entrada para el conector de audio por eso el adaptador desde el momento del otro lado solo esta la portasim esta aquí en la parte de abajo tenemos la bocina y el centro de carga con entrada tipo C nuestro teléfono les platico rápidos el teléfono tiene un peso de 178 gramos Android 8.0 128 GB de memoria interna es de 6 pulgadas la pantalla la cámara es dual con una cantidad de megapixeles que vienen siendo 20 megapixeles más 12 en la parte trasera y en la parte frontal solo de 8 megapixeles graba 2160 a 30 frames y 1080p a 30 y 60 frames por segundo 6 GB de ram procesador octa-core high silicon kit 970 batería de 4000 mAh y cabe decir que el costo es un poquito elevado en este momento es alrededor de 16 17 mil pesos ya está disponible en las tiendas y vienen colores azul titanium grey mocha brown y pink gold en este caso yo tengo el midnight blue y la verdad si es un teléfono muy muy bonito pues bueno espero les haya gustado el unboxing eh con un comentario de nueva cuenta para informarles de las características del teléfono si se lo compran de germinones como y 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